A mí lo que sí me gusta es que venga, a pesar de que hay mucha crítica de que está en edad de seguir jugando afuera, de por qué regresará, a nuestro campeonato le va a servir. ¿Pero a la selección? Yo creo que también, yo no creo que Joel Campbell vaya a bajar su nivel. Además, Joel Campbell fuera no ha sido un jugador regularmente titular, incluso en León, un jugador de cambio, 15, 20 minutos, algún partido de titular. O sea, tampoco estamos hablando de que pueda perjudicar en ritmo de competencia, en cantidad de minutos jugados. Yo creo que no, o sea, yo creo que Campbell es muy profesional, creo que es el mejor jugador de la selección nacional en muchísimos años. Por más y que hayamos puesto a Brian Ruiz y a Keylor Navas como en otra galaxia, la continuidad, el rendimiento y lo que ha dado Joel Campbell, yo incluso lo interpretaría, para mí él debería ser el capitán de la selección en el Proceso Mundial 2026. Le ha demostrado un amor a la selección. O sea, Campbell no dice no nunca a la selección. Así sea una Copa Oro, una Copa ONCAF, un partido amistoso. O sea, ojalá todos tuvieran la misma actitud de Joel Campbell. Entonces, yo a Campbell lo veo como alguien que se ha ganado dentro y fuera de la cancha. Esa camisa de selección, la banda que nunca le han dado, yo creo que él la merece. Creo que es un titular indiscutible de selección nacional. Ojo que en zona baja incluso hemos tenido cambios. Duarte, Calvo, Washington, han tenido sus altos y sus bajos. Lo de Campbell ha sido, la Copa América de Argentina fue en el 2011, que fue la misma Copa Oro. Cuando fue la Copa Oro, aquí se hizo una escala como de dos días y Argentina. Entonces, Campbell tiene 12 años de estar representando a la selección mayor de Costa Rica. Ante un montón de circunstancias, cambios de equipo, que jugaba, que no jugaba. Y siempre ha rendido, siempre ha sido bueno.